hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo quitar o cambiar la imagen de inicio de sesión en windows 10 empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente a la web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien windows 10 es una de las distribuciones de windows más exitosa muchos de nosotros nos hemos acostumbrado ya a windows 10 y aunque hay un windows 11 todavía no migramos allá solamente por la comodidad que nos produce windows 10 ahora hay ciertas cosas en windows 10 que no son similares a windows 7 y windows 8 una de ellas es el tema de la imagen de inicio de sesión recuerdo esos años atrás que nos salía un cuadrito detrás un fondo azul y abajo un recuadro para colocar la contraseña y dentro de ese pequeño cuadrito obviamente estaba la imagen de inicio de sesión esos tiempos han cambiado y ahora en windows 10 contamos con una imagen bastante global que es la que está de fondo mientras colocamos como tal la contraseña ahora yo hoy te voy a mostrar cómo puedes cambiar esa imagen que viene por defecto en el inicio de sesión para eso nos vamos a ir al computador bien lo que vamos a hacer chicos es ingresar a la configuración de nuestro windows y como tal desde ahí vamos a buscar el apartado de personalización una vez que estamos ahí vamos a buscar la sección que nos permite hacer el cambio eso lo hacemos en la pantalla de bloqueo aquí en la pantalla de bloqueo vamos a buscar como tal la opción que nos va a permitir cambiar la imagen de bloqueo en este caso lo voy al botón examinar y desde aquí puedo seleccionar la imagen que me interesa vale voy a seleccionar alguna de estas imágenes voy a elegir imagen y miren que ya se ha cambiado la imagen esta es la misma que va a aparecer cuando yo vaya a iniciar sesión así como también cuando se bloquea mi computador es súper fácil hacer este cambio y recuerden que pueden optar también por usar la sección de presentación o el contenido destacado de en este caso lo ideal sería que mantengan imagen ok bien chicos ya vieron cómo se hace no hay complicaciones no hay que utilizar aplicaciones externas ni nada raro ahora regálanos un fuerte like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto